Tengo tanto arranque que ya no me dan las piernas Yo no hago estribillos pa' gustar, las cuatro come mierda Si su voz era solo por hacerlo a mi manera No distingo las señales cuando voy por carretera Dime tú que harías si cualquier rumbo te valiera Como si no supieras que bastaba solo con mirarme para que lo hiciera Estoy hecho un puto fiera, le pego mil vueltas a la cantera Los meto en vereda, les meto flow de primera Me vienen de malo si les pico la cartera Estos son tres minutos y vas pa' afuera Vine con mi rumba y no me he echado cualquiera El maqui de los trapis ha llegado de la frontera Traigo buena hierba y el estilo de la vieja escuela El flow en la garganta, el under en la muela Aún no tengo tablas aunque me sobra madera Estoy dando vueltas en mi cueva situada en la ladera Sube hasta aquí arriba y verás la que te espera Ya me estoy sobrando y no ha llegado la tercera Quiero ver la esfera entera, nena no sé qué me gusta más O tú o tú delantera Víbora con ojos de pantera, más te vale estar atenta No me creo nada en lo que cuentan No tienen ni idea a lo que se enfrentan R.A.P. es lo que a mí me representa Respeta a tus papas y respeta a tu parienta Entiendan, no pueden conmigo aunque lo intentan Yo subo sin serpa, vendado de manos y sin cuerda No es cuestión de fuerza, lo he dejado tantas veces Que ya perdí la cuenta Lo que yo he perdido no se encuentra Intente darle vida a un alma que ya estaba muerta Yo mismo me cerré las fuerzas que estaban abiertas Me dijiste mil verdades pero pocas eran ciertas Para los toyacos solo tengo mano izquierda Ahora me doy cuenta que no he sido un buen colega Si he aprendido algo es que de bueno te la pegan Pa' que hablan del juego si luego nunca juegan Pa' que lo proponen si luego no se presentan Pa' que se lo pinchan si luego no representan Llego huerta cetriza dentro de una base lenta Se coge y no se suelta, no le des más vueltas Que las perras chivatas andan sueltas Y si no te gusta te presenta al que me cuelga Joder tío, José, ¿cómo te pasa? Siempre estás con tus paranoias y diciendo tacos Habla de cosas más comerciales tío, es que no veas cómo te pasas tío Te pasas Al que no le guste que se quite el puto internet de su casa Yo no cambio primo, solo dan la brasa Corre, pasa, pasa Otro toyaco directo para la brasa Tengo buena planta Nacido rapero es una cosa que me encanta Soy otro entre tantos pero ninguno lo aguanta Se matan por poner su cara en un spot de Fanta Llego el cuando canta, los muertos se levantan Yo soy un fumeta primo, yo no voy de rasta Tampoco de cansta Si no lo tengo no lo fardo Mismamente trabajando es como me saco mi pasta Lo que están haciendo yo lo considero fensa Tiene más volumen esto de lo que se piensa Soy fuego joven pero con la llama más intensa Mal venido a la fiesta del pumba Me cuentan historias pero ninguna me suena Y lo curioso es que siempre soy el que ninguna hace buena Afuera ya se escucha como truena Esto está grabado, ya veremos en escena Ya, ya, ya veremos en escena